Voy a cantar estos versos para poder expresar Todo lo que considero debería de ser vital Voy a encontrar un camino que lleve a la libertad Que en armonía nos mantenga con toda la inmensidad De mi amor que te profeso me nace de contemplar Lo inmenso de tu belleza que encuentro en lo natural Cuando amanecen tus ojos, en ellos dola razón Que alimenta mi esperanza y llena mi corazón La música es alimentar Y te logra transportar Deseo con este argumento Que a ti te pueda sanar Es mi camino más duro Para poder conectar Mi ser con el universo Y con la divinidad Y con la divinidad Y con la divinidad Y con la divinidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.